Música Muy buenas a todos y bienvenidos a Mary Station, bienvenidos a Arcade Vintage Nos hemos venido a un escenario privilegiado para una iniciativa que yo creo que es de justicia Estamos siempre hablando del gotic, cada año nos peleamos por dilucidar cual es el juego que se lleva el gato al agua del mejor título del año Pero nos preocupamos sobre todo los que pensamos en retro, los que tenemos la vista en el pasado puesta habitualmente Que pasa con los juegos que nos hicieron disfrutar entonces y que no participaron de esa iniciativa del juego del año Bueno pues en Mary Station este 2015 nos hemos propuesto empezar con esta iniciativa del gotic retro Vamos a viajar 25 años atrás en el tiempo, nos vamos a 1990 y vamos a ver cuáles son los juegos que aparecieron en aquel legendario año Con los 16 bits, empezando a dar guerra de los 8 bits en plenas facultades, con las arcades como veis Pues que todos recordamos que hoy nos rodean Vamos a ver cuáles son los candidatos y si os parece vamos a votar, vamos a elegir el que creemos es goti De aquel 1990, 25 años atrás en el tiempo, no os lo perdáis, estos son los candidatos Vamos a ver quién se acaba llevando también ese gato al agua Rodeados como habéis visto por una generosa selección de aquellos mitos del videojuego Con los que disfrutamos entonces y podemos seguir haciéndolo hoy gracias a lugares como este Queremos comenzar 2016 con una iniciativa que haga justicia con la memoria en forma de galardón 25 años después Un cuarto de siglo, que se dice pronto Este primer memory card del año dilucidará cuál es el retro goti 2015 De entre una serie de clásicos aparecidos en aquel 1990 Que no son ni de lejos todos, muchos y muy buenos Los que vieron la luz en la última década del pasado siglo Pero sí algunos de los más notables Y sin duda cada uno de ellos Merecedor de aparecer en cualquier terna de candidatos a juego de su año que se precie No importa en qué plataforma vieron la luz Ni a qué género pertenecieron Lo importante aquí es cómo nos lo hicieron pasar entonces Y qué recuerdo albergamos de ellos dos décadas y media después Estos amigos son nuestros candidatos La probablemente mayor aventura de piratas pixelada de todos los tiempos Dio la luz en 1990 para instalarse de forma definitiva y para siempre en la memoria colectiva de la industria El fastuoso point and click de LucasArts Protagonizado por el entrañable pirata wannabe Guy Bruce Threepwood Puso de manifiesto la maestría del trío de prodigios tras su concepción Ron Gilbert, Tim Shaffer y Dave Grossman en eso de contar historias rebosantes de humor The Secret on Monkey Island marcó el comienzo de una saga única Y su legado bien merece que lo incluyamos en esta carrera por el retro-GOTI 2015 1990 También fue un año prolífico en los salones arcade como no podía ser de otro modo El primero de los títulos aparecidos aquel año que se cuela en esta lista de nominados Es un adictivo heredero de mitos como Rainbow Islands o Buble Boble En el que las burbujas y los arcoiris dejaban paso a la nieve con la que debíamos envolver a nuestros enemigos Antes de despeñarlos para ir limpiando poco a poco la pantalla Con Snow Bros, Dohaplan tocó la tecla exacta del éxito gracias a su perfecta combinación de sencillez, jugabilidad y altas dosis de adicción La cosa se pone difícil En 1990, Super NES demostró que estaba lista para comerse el mercado de los 16 bits Que Sega se había estado merendando casi en exclusiva con Mega Drive Mostrando al mundo su visión de las plataformas gracias a Super Mario World Miyamoto confeccionó un debut de altos vuelos para el fontanero en la nueva potente consola de Nintendo Y su éxito fue tan arrollador que a día de hoy muchos aún lo eligen como el mejor exponente de la magia de la franquicia Con 20 millones de unidades vendidas, el debut de cierto bonachón dinosaurio y una jugabilidad a prueba de bomba Super Mario World tiene sin duda un merecido protagonismo dentro de nuestros candidatos Uno de los géneros más intrínsecamente ligados al videojuego y su historia, el shoot em up No podía faltar en nuestra lista con un candidato que marcó su tiempo gracias a sus altas dosis de humor y personalidad Konami rizó el rizo con Parodius al trasladar las mecánicas de su otro gran éxito, Smub, Gradius A un delirante universo lleno de titos, pingüinos y campanas Pese a no ser el primer título en la serie, la primera entrega solo vio la luz en MSX El Parodius Arcade es sin duda el que popularizó a nivel mundial la franquicia Y un divertido exponente de lo mucho y bueno que el género ha hecho desde sus orígenes por la industria Capcom no podía faltar entre las grandes desarrolladoras que nos dieron tanto y tan bueno En aquellos míticos años de pixeladas epopeyas bidimensionales Y esta particularmente nos dejó un grato sabor de boca Magic Sword fue un arcade de los de recordar Con una estupenda ambientación de fantasía épica, espadas, hechizos y un desarrollo adictivo En el que debíamos ascender por una torre plagada de enemigos Ayudados por una variopinta selección de aliados Para salvar al mundo de la tiranía del clásico señor oscuro de turno Sencillo, directo, rápido y técnicamente notable Magic Sword se ha ganado un puesto como candidato a RetroGoti 2015 Y otro maravilloso arcade En esta ocasión con la prolífica por entonces Konami Y una licencia de cine que supieron trasladar al videojuego con su habitual maestría Aliens es un juego de disparos de desarrollo lateral Con elementos de plataformas que nos traslada a los escenarios del film de 1986 Dirigido por James Cameron Y nos invita a acabar con los xenomorfos a base de generosas dosis de plomo y pólvora Con unos gráficos maravillosos, unos personajes enormes y bien diseñados Un desarrollo de niveles contundente y una banda sonora y unos efectos dignos de elogio Aliens es uno de los grandes arcades basados en licencias de cine que se recuerdan Y un ejemplo de por qué Konami, pese a todo, siempre tendrá un lugar en nuestros retrocorazones Y acabamos con otra leyenda de los salones recreativos SNK y una de sus grandes joyas Magician Lord Que demostró al mundo de qué sería capaz el deslumbrante sistema Neo Geo Que vio la luz por aquellas fechas Su ambientación fantástica y su desarrollo de plataformas lateral Ponían a prueba la pericia del jugador con una notable dificultad Lo que sumado a su elevado nivel técnico Al que SNK nos acostumbraría desde entonces Y su protagonista capaz de mutar en distintas versiones de sí mismo A cada cual más poderosa Hicieron de Magician Lord el título perfecto con el que encender por primera vez nuestras Neo Geo Si es que tuvisteis la suerte de gozar de una por aquel entonces Estos son los candidatos Y este, amigos, tras un acalorado debate en la redacción de Mary Station Entre sus más talluditos miembros El ganador de nuestro primer retrocoti en su edición 2015 Sí, Super Mario World Y es que puede que en lo técnico Algunos de los títulos que hoy hemos repasado Lucieran mejor o demostraran más músculo Que el visualmente sencillo, que no simple Juego de Super NES Pero la maravillosa traslación que del clásico de NES Se hizo para la 16 bits Su increíble precisión en todo lo que propone Y su aplastante jugabilidad Merecen que este primer galardón Un derrochante de nostalgia Viaje en nuestro DeLorean hasta 1990 Y esa maravilla temporal Protagonizada por el aún incombustible Super Mario Esto fue todo, gentes Empieza un nuevo año lleno de ilusión Por no dejar de mirar al pasado Y si así lo queréis Estaremos por aquí cada semana Para acercaros un poquito de todo aquello Que hizo del videojuego Esa forma de entender el ocio Que hoy llevamos por bandera ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!